Hola, yo soy Dominique, bienvenido a su programa Juntos por la Salud. El día de hoy estaremos hablando de la prevención de la violencia a través de grupos reflexivos para hombres y mujeres. Por eso tengo de invitado al especialista en el tema. Mucho gusto, soy el psicólogo Mario Ascari Andrade Amacosta, coordinador estatal de los grupos reflexivos para mujeres y hombres de la Secretaría de Salud. Me gustaría preguntar, ¿por qué existen estos grupos de reflexión o qué temas se podrían tocar en ellos? Bueno, te comparto que los grupos reflexivos dirigidos para hombres y mujeres consta de 25 sesiones. Esas sesiones se van llevando a cabo una vez por semana. Cada sesión dura aproximadamente dos horas y cada sesión tiene un tema en específico. Por ejemplo, en el caso de los hombres, según la sesión temática hay una técnica. Por ejemplo, el tema de la cultura machista y llevamos acá una sesión técnica que es el retiro que esta va a servir para que el hombre logre controlar sus impulsos y sus emociones y se haga responsable de la violencia que él pueda ejercer. Te comento y te comparto que estos grupos ya tienen aproximadamente entre tres o cuatro años que la Secretaría de Salud ha implementado en municipios prioritarios como es Otompe Blanco y Benito Juárez. Y hemos venido observando que sí existe una resistencia que es muy palpable por parte de los hombres, pero una vez que llegan a los grupos, ya sea por voluntad o por una invitación de alguna institución o alguna referencia, la verdad que se pueden obtener resultados favorables. Lo que se busca es generar conciencia en el tema de la violencia, pero se trabaja en otros aspectos, como por ejemplo el autocontrol, la ira, las relaciones de pareja, la paternidad, entre otros temas. Y en el caso de las mujeres se busca el empoderamiento, el que tengan conciencia, cómo se ejerce la violencia, los tipos de violencia que hay dentro de ella, el ciclo, cómo opera y brindarle las herramientas necesarias para que la mujer pueda afrontar las adversidades en el tema específico de la violencia. O sea que digamos que si yo no estoy muy consciente de qué puedo abarcar este tema de violencia, como cuáles son los puntos y todo, me puedo acercar para que me puedan asesorar y ver si yo estoy en alguna circunstancia, a lo mejor de riesgo o todo esto sin saber nada. O sea, puedo ir a un grupo, ahora sí que sin saber qué va a llevar a cabo todo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Te comparto nuevamente que los grupos son abiertos, son voluntarios, no tienen ni un costo, es simplemente tanto la mujer como el hombre acercarse a esos grupos donde tenemos en lugares ya adaptados, que en este caso es la UNEMECAPA, ahí tenemos grupos reflexivos tanto para hombres como para mujeres en diferentes días de la semana. Ok, entonces ahora sí que entonces puede ser para hombres y mujeres, estamos hablando del tema de violencia en general, ¿no? Ahora, no necesitas sufrir de algún tipo de violencia específico, ¿verdad? Puedes ir a que te ayuden a poder ser más consciente de toda la situación que a lo mejor abarca tu relación o tu ambiente sin sufrir de algo específico. Bueno, te vuelvo a comentar que sí hay criterios de inclusión. Por ejemplo, una mujer que ha sufrido algún tipo de violencia, sabemos que la violencia no necesariamente tiene que ser física, entonces, por ende, no tiene que llegar una mujer con una lesión como tal, ¿me explico? Puede haber, no sé, una violencia psicológica que es más sutil, que es invisible, ¿no? A lo mejor por amenazas, por malos tratos o comentarios. Entonces, una mujer que se acerca a esos grupos reflexivos, la vina de psicólogos o especialistas en el tema de los grupos reflexivos, hacen un primer contacto como una cuestión de inducción, donde le comparten en qué consisten sus grupos y ya posterior se hace la invitación abierta para que se pueda incluir en uno de los grupos. Ok, digamos que yo ahorita estoy en un noviazgo y me siento un poco incómoda porque me hacen a lo mejor comentarios, no estoy hablando de violencia física, pero el comentario y todo, ¿podría yo decirle a mi pareja como, ¿sabes qué? Hay un grupo en el cual viene un programa en que podemos ir y nos pueden asesorar como en este tema, que a lo mejor él tampoco está consciente y nos podemos acercar en pareja. Claro, de hecho, ambos podían tomar estos grupos reflexivos, ¿no? La mujer en el caso de los grupos dirigidos para mujeres y pues el de hombres, grupos reflexivos para hombres, ¿no? Te digo, aquí el objetivo, la finalidad, como tú comentabas, que ya tú empiezas a darte cuenta de estas cuestiones tal vez de querer controlarte o poder decirte cómo te vistes o cómo te arreglas, ahí estamos hablando ya de una violencia psicológica, ¿no? Entonces ya se puede encaminar a un grupo reflexivo y en su efecto tu pareja también en un grupo de hombres. Claro, porque igual podemos ver que culturalmente algunos de estos comentarios y algo ellos no lo ven mal porque como que hemos normalizado mucho ese punto, ¿no? Entonces, igual él no está consciente que es un tipo de violencia y tú como mujer tampoco estás segura que él te está afectando de alguna manera y no te das cuenta. Claro, de hecho, debemos empezar en el caso de los hombres a cuestionar nuestra masculinidad, a cuestionar el sistema patriarcal que nos rige, que los hombres tenemos el control y el poder sobre la mujer. Y esos temas te comparto qué es lo que vemos en los grupos de hombres y los desmenuzamos con el objetivo, en el caso de los hombres, desconstruir estos pensamientos, estos conceptos, que prácticamente lo tenemos ya interiorizado para mejorar y tener una calidad de vida. Claro, porque es un tema que podemos decir que, o sea, sin abarcar como que muchísimas personas o introducirme muy en un tema específico, es como que para ti hacer a lo mejor esos comentarios del cómo te vistes o algo son normales porque lo viste en alguien más y la mujer no reaccionó ni tuvo nada mal y él tampoco hizo algo malo a tu gusto, ¿no? No lo normalizamos. Digo, volvemos al tema donde todo esto tú sientes que está bien, que no es nada. Claro, y principio básico, la violencia es responsable de quien la ejerce. Y si nosotros logramos tener una estabilidad emocional y poder entender y comprender y desglosar estas cuestiones de violencia, yo adguro un buen cambio que pueda mejorar las relaciones, no solo de pareja, sino interpersonales. Yo tengo la pregunta que creo que es primordial. ¿Qué es la violencia? Buena pregunta. La violencia es la acción u omisión de quien la ejerce. Y este se puede llevar a cabo hacia la pareja, hacia los hijos o hasta otro individuo. ¿Hay diferentes tipos de violencia? Sí, claro, existen varios tipos de violencia. Te hago referencia a que existe la violencia física que estaba relacionada con cualquier tipo de golpe o en donde existe el contacto, ¿no? Por ejemplo, empujones, jalones de cabello, aventar objetos, golpes con algún instrumento o con algún objeto. Eso se relaciona a la física. Y la violencia psicológica es todo lo verbal, todo lo que podemos decir con la boca, ¿no? Como amenazas, insinuaciones, silencios, comentarios que puedan minimizar o hacer sentir mal a la pareja. A otra persona. Ahora, perdón, perdón. Te comento que, bueno, esas son como las que más marcadas y las que más ejercen en la violencia de pareja, pero existen como la económica, como la violencia patrimonial y la violencia sexual. ¿A qué se refieren esas? En la económica, obviamente, está relacionado el sustento, ¿no? Aquí, mayormente, los hombres aprovechamos de esta cuestión de poder y queremos controlar los ingresos dentro del hogar. Y el patrimonial va a referencia a lo que ya se tiene, por ejemplo, un hogar, un vehículo, objetos personales como el IFE, el acta de nacimiento de la pareja o de los hijos. Y la violencia sexual es cuando mayormente se generan en los hombres que en base a amenazas o a engaños, a cuestionamientos, tratan de conseguir tener una relación sexual con la pareja. Y la mujer, derivado a esta situación, se inclina o accede a tener una relación sexual con el hombre. Wow. Ahora, hemos recalcado, creo que mucho, el punto de una violencia en pareja, pero creo que también esto abarca muchísimo más. No necesitas tener como una incomodidad en tu relación, sino que no toda la violencia tiene que ser en pareja, ¿verdad? Claro, de hecho, al final de cuentas, de hecho es el tema que estamos atendiendo, pero la violencia se puede ejercer en cualquier ámbito donde nos movamos, ¿no? En el hogar, en el trabajo y en la calle. Como te comenté en un principio, la violencia se tiene que ser responsable de quien la ejerce, ¿no? ¿Y qué necesitamos? Pues bueno, necesitamos estos grupos reflexivos, porque estos grupos reflexivos nos llevan, como su nombre lo indica, a reflexionar, a cuestionarnos, a darme cuenta por qué mi temperamento, por qué me pongo iracundo, por qué no puedo controlar mis impulsos o mis emociones, ¿no? Te comento que a nosotros los varones, y me incluyo, se nos castra emocionalmente a poder expresar ese sentimiento. Mayormente lo callamos, porque socialmente no está bien visto que un hombre llore enfrente de otro hombre, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que te acabo de referir es lo que trabajamos en los grupos, ¿no? Claro, que no lo que se vea, lo que esté como mal visto significa que esté bien. Simplemente es como que romper esas, ¿cómo se les podría llamar? Como situaciones que culturalmente nosotros creemos que están mal, pero porque las normalizamos con generaciones, pero no significa que sea así. O sea, no está mal que un hombre llore enfrente de otro hombre. O sea, no está mal que la mujer sienta un poder para poder decir, no, basta, hasta ahí. O poderse acercar a pedir ayuda. O sea, no disminuirte como persona, ¿no? No importa tu género. Claro, de hecho, comentas algo muy importante. Si te fijas, cuando nace un niño, si es varón o es mujer, ya empiezan la diferencia de los géneros, ¿no? Se empiezan a marcar mal los estereotipos o los roles de género, ¿no? Si es hombre, lo vistes de azul, le compras, o va creciendo en la infancia, le compras pistolitas, les compras máscaras de luchadores, les compras un ring, o tiene que hacer actividades físicas donde él tenga que demostrar su poder. En cambio, si es niña, ¿qué pasa? Le pones ropa rosadita, zapatos o lanes, le empiezas a comprar platitos, cucharas, ese tipo de cuestiones que van haciendo la diferencia. Y el hombre, de manera interna, a nivel cognoscitivo, como que se le injerta un chip machista donde él, a su entender y ver, por toda esta experiencia que te acabo de platicar, él piensa y considera que él tiene el control y el dominio de las mujeres. Claro, y entonces ahí viene también en la infancia que a las mujeres en general te dicen como cosas delicadas, ¿no? O sea, tú tienes que, ten cuidado porque te pueden hacer daño, no sé qué, como que nunca te dicen que tú puedes defenderte o que tú puedes acercarte a pedir ayuda en nada, siempre te mantienen en una situación, pues, delicada, ¿no? Que tienes un riesgo para todo. Por supuesto, y en los grupos reflexivos para mujeres, eso se trabaja, ¿no? El desmenuzar todas estas cuestiones como la mujer siempre la han puesto por debajo del hombre, ¿no? Cuando todo es lo contrario. Ahorita nuestra realidad es otra y no es de ahorita, es de unos años atrás. La mujer tiene los mismos derechos de tener puestos significativos, ¿no? La mujer tiene derecho también de ejercer su autonomía, de poder vestir como ella guste, ¿no? El hombre no tiene el control ni el dominio sobre ella. Al final, lo que se busca es una igualdad entre ambos géneros. Claro, yo también creo que está en nosotros, en nosotras, personalmente, como poder decir que queremos tener ese poder, ¿no? O sea, cuestionar como por qué tengo que hacer esto, por qué me tengo que portar así, vestirme así, por qué tengo este rol, o por qué no puedo tener este trabajo porque soy mujer, o así, cuestionar todo, yo creo que es lo que nos ayuda a crecer como personas, ¿no? Y darnos cuenta que la equidad de género también puede acercar. Ahora, de estos grupos de reflexión que estamos hablando, puede ser cualquier persona, cualquier persona está invitada, no tienes que tener una situación de riesgo en tu pareja, o sabes, tú como mamá, si crees que a tu hija la aportaría llevarle un grupo de reflexión y tener unas pláticas de hacer casa y todo, es completamente bienvenida. Sí, claro, y además te comparto antes de finalizar que estamos en un MK, las mujeres tienen grupo los días lunes de 4 a 6, miércoles de 6 a 8 y en el caso de los hombres, martes de 6 a 8 de la noche. Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por apoyarnos en este programa, ¿algo más que desagregar? No, pues nada más agradecer por el espacio para poder seguir difundiendo estos grupos reflexivos para hombres y mujeres, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este episodio más de Juntos por la Salud, yo los invito a que compartan muchísimo este video, comenten y pues obviamente nos den su like o su reacción de lo que sea que opinen de este tema, porque en general para mí es un tema muy muy importante, yo sí apoyo muchísimo esto, el cuestionar, el por qué, el que tengo que ir, el que también como mujeres no nos damos cuenta a veces de una violencia que estamos pasando o ya cuando estamos en una situación no sabemos cómo afrontarla, ¿no? y por eso las invito a todas y a todos a que vayan estos grupos de reflexión y muchísimas gracias por vernos.